...con la pelota nacional con Marichal. Marichal atrás para Rochette, 25 del segundo tiempo, 0 a 0. Saldrá con la pelota Rochette. Rochette en las puertas del área levantó hacia el sector izquierdo, donde devuelve con un golpe de cabeza Giovanni González. Viene a buscar la Facundo Píriz. Facundo Píriz entregando para Camilo Cándido. Camilo Cándido avanza, viene hasta la mitad del terreno. Va Cándido, Cándido pone la pelota para D'Alessandro. D'Alessandro entregó para la borda, la borda contra Piquerés. Ahí cae la borda, va tomando la cantera, cantera tocando para la borda. La borda con la pelota, viene la borda, quiere levantar el centro, se ubica Bergello. Viene pasada la pelota para Ocampo. Ocampo con la pelota, Ocampo busca desbordar, desbordó, ganó, escapó de la joyita. Costa va a tirar, tiró, gol, 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 gol. Gol de Nacional, Ocampo, Ocampo, pintó por el sector izquierdo, escapó de Acosta, quedó mano a mano con D'Alessandro, cruzó el remate. Y marca la apertura de Nacional en el parque, lo hace el floridense Brian Ocampo. Para eso te trajeron Brian, 26 minutos del segundo tiempo, por izquierda, enderezó el partido campo, lo hace Brian. Nacional 1, Peñarol 0 en el clásico en el parque. Se iluminó por primera vez en el partido, pero para quebrar el empate, cuando estaba bien perfilado, Acosta lo atacó. Curiosa la mala defensa que hace Acosta de un jugador que aparte, siendo derecho, se le va por afuera. Luego una gran definición con escaso ángulo, un gol que rompe la tranquilidad que desde lo defensivo tenía Peñarol. Todo arranca por un gran cambio de frente de la borda, que lo vio Ocampo después, la jugada, el mano a mano de Ocampo con el amague. Le ganó la posición Acosta y la tremenda definición del delantero de Nacional para poner al tricolor en ventaja. El primer gol de Brian Ocampo en el torneo apertura con la camiseta de Nacional. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Zobimac. Buscó la pelota Nacional otra vez por Almeida. Almeida la tira arriba, revolver la pelea. Peñarol se viene Nacional, atención, falló Peñarol, está el gol, está el gol, el remate, gol. Gol, Cándido. Gol. 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 De Nacional, Camilo Cándido, Camilo Cándido, Camilo Cándido en sus primeros minutos mal adelantados. Aprovechó. Aprovechó para llevarse un error defensivo de Peñarol al fondo de la red. Cándido anota para Nacional el segundo a los 39 minutos. Nacional 2, Peñarol 0. Camilo, 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 Camilo. Camilo Cándido, marcando para el equipo del bolso en el par que manda Nacional. Nacional 2, Peñarol 0. Casi en el dobladillo del partido lo firma Camilo Cándido. Recuperó y además tiró muchos lujos para poder llegar al mano a mano y ganárselo también a Dawson. Los dos jugadores que terminan desequilibrando el clásico en el empate vienen de la selección. Los dirigentes de Nacional que tanto tuvieron que ver con que ellos estuvieran acá terminan saliendo potenciados por este 2 a 0. Estos son los goles que también tienen un alto porcentaje de los entrenadores. Sí, de Capucho, porque adelantó a Cándido a jugar de volante y él fue quien recuperó la pelota, quien se mandó ese jugadón individual y la resolución fenomenal para poner el 2 a 0 tricolor. Primer gol de Camilo Cándido con la camiseta de Nacional. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Otra vez la pelota afuera, otro lateral. Vamos 48 y algo más, vamos hasta los 49, está sentenciado. Y Nacional va a ganar el partido clásico con goles de Ocampo y de Camilo Cándido. D'Alessandro pide la pelota para hacer el lateral. Viene caminando lentamente el 10. Saca el argentino, pone la pelota para Cantera. Cantera con la bocha, va Cantera. Cantera sobre el fondo de la cancha, Cantera perdió. La pelota se pierde afuera, lateral que va a hacer Nacional que va a ganar. Va a festejar Nacional, va a celebrar la victoria. El equipo tricolor, lateral que va a estar efectuando D'Alessandro. Pero D'Alessandro colocando para Pergesio. Pergesio tranca con Torres, se queda con la pelota a Torres. Saca a Torres, recupera Nacional. Fue Facundo Píriz colocando para D'Alessandro y Nano. Hay tiro libre para Peñarol. Señoras y señores, esto se está terminando. Esto se está acabando con victoria del elenco de Nacional. Dos a cero. Va a sacar Dawson la última pelota. Y con la pelota en el aire va a pitar el árbitro Tejera para dar por finalizado. El partido en el parque central. Nacional dos, Peñarol cero. Se acaba, se acaba. Va a pegarle a la pelota a Dawson. Se acaba, se acaba. Va a ganar Nacional. Va a celebrar Nacional. Viaja la pelota. Cabecilla a Nahuel Pan. Nahuel Pan entregando para el Canario. Saca al Keke Almeida. Devuelve la pelota a Almeida. Viene a buscarla a Trindade. Trindade tira la pelota sobre el área. Saca Almeida. La toma Gargano. Gargano avanza. Gargano coloca la pelota para Giovanni. Giovanni para Piquerez. Piquerez tocó sobre la semiluna. Para Nahuel Pan. Para Trindade. Tiró. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Toma la pelota. Peñarol otra vez. Allá va el centro de Acosta. La saca. La toma la joyita Acosta otra vez. La manda para Nahuel Pan. Y sale a buscarla a Rochette. Cuando Nahuel Pan estaba en posición adelantada. Señoras y señores. Se terminó el clásico. En el Gran Parque Central. Con goles de Brian Ocampo y Camilo Cándido. Nacional. Derrota Peñarol. Nacional 2. Peñarol 0. Un histórico clásico gana Nacional. Después de tanto tiempo vuelve a jugar en su estadio. Y saca adelante este partido. Que se destraba por una genialidad del jugador. Que hasta ese momento no había influido positivamente en el partido. Ocampo rompe el empate. Con una situación en la que yo creo que hay una muy mala defensa de Acosta. Está bien parado Acosta para defenderlo. Sin embargo se le va contra la banda Ocampo. Y eso que es derecho y lo hace contra la izquierda. Y después una definición con lujo. De Ocampo con el curso de la pelota. Le pega de una manera. Le pega con la derecha. Pasa entre las piernas de Dawson y va contra la red. La pasó mal Nacional. En 20, 25 minutos del segundo tiempo. Por el ingreso de Torres. Pero a la larga este equipo se repone. Y basándose en una gran individualidad. Que hasta ese momento estaba apagado o opacado por Peñarol. Termina siendo el responsable de romper el empate. Y después bueno. Un gol tremendo de Camilo Cándido. Lo digo en el arranque del comentario. Y seguramente Mauro va a ir por el mismo lado. Porque lo hemos echado fuera del aire. Lo que hicieron los dirigentes de Nacional. Su presidente y su vicepresidente. Yendo a buscar a los jugadores. Entonces previendo esta situación. A la larga termina marcando el partido. Muy buen triunfo de Nacional. Porque Nacional supo encontrarle la vuelta a un partido. Que estaba complicado en el segundo tiempo. Cuando Facundo Torres se estaba transformando en la figura del clásico. Y la sensación que dejaba era que Peñarol estaba más cerca de convertir que Nacional. Nacional estaba complicado. Y no le encontraba la vuelta a esa zona derecha de la defensa. Donde Facundo Torres se juntaba con Piquerés y le generaba inconvenientes. Pero la realidad es que el propio Laborda que estaba con problemas de marca con Torres. Hace un cambio de fuente fundamental. Y lo quiero remarcar porque es Laborda quien asiste a Ocampo. Y después Ocampo con una jugada impresionante. Un mano a mano contra Costa. Lo deja parado. Ocampo resuelve notablemente cuando Nacional no estaba en su mejor momento. Y después Capucho. El cambio. Los cambios. Adelantar a Cándido. Cándido se transformó por izquierda en el Torres que estaba complicando a Nacional en la zona defensiva. Lo hizo Cándido por izquierda. A tal punto que anotó un verdadero golazo con una jugada individual. Y Nacional resuelve un clásico importantísimo aquí en el Parque Central. Lo primero.